El Oeste El Oeste Tu sabes que el Oeste Es el Oeste Puro Apaches Puro Apaches Lleno de Apaches Oye que hace Tarzán acá en el Oeste Esta es el Tarzán Pituco no pues Vamos a estar descansando después de entrar Tu vas a ser Django Y yo voy a ser Ringo O sea Tu eres Ringo Y yo soy Django Los dos rivales a muerte Django no hay problema El desafío mortal Ya está no hay problema El cámara lenta El que dispara más rápido ese gana Ya está ya no hay problema Vamos a ver A la voz de tres Ya A la una A las dos Ya en cámara lenta En cámara lenta ya sé Uno Dos Y tres O sea Lo que ustedes están viendo Es igualito como ves en televisión Cuando No lo pasan en cámara lenta Un mejor golpe Cuando ves un box Un mejor golpe Un mejor partido Así es en cámara lenta Así es en cámara lenta No solo Así 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 un calambre me quedo así No pues ya Bueno a la final Estoy haciendo para que tú aprendas A la final Si tú crees que yo soy el que te saca del cuadro Vamos a que el público actúe Ya está no hay problema Vamos a jugar con el público Tu amigo podría decir luces Ya está Tú vas a decir luces Tú dices cámara ¿Ya manito? Ya Cámara Vamos a ver Tu teterita podría decir acción Ya está Luces, cámaras, acción Ya todavía no abre No te he dicho niña No te he dicho niña Pero ya Ahora vamos A ver Cholo Ven para acá Ven Pruébalos Bájase el pantalón Ay bebé No pues No seas bruto ¿No está diciendo pruébalo? Pruébalos O sea Que tal están en garganta Ah ya pruébalo tú pues A la voz de tres A ver Uno, dos y tres Luces Cámaras Acción Están hasta la hueva No, no Ay no necesito fuerza Tú ni No, no un ratito Luces Cámara Ahí está Este fue el punto de la batalla De la batalla Luces Cámaras Y acción Fuerte Ya chos Probamos de nuevo Uno, dos y tres Luces Cámara Acción Ahí está ¿No ves? Así es Bonito pues Te das cuenta La luz de cámaras Chachita Ponme un acento norteamericano Haz de cuenta que este sorbete Nosotros estamos en norteamericanos Y ¡Acho! Ya está ¡Acho! Nada más Ya Nada más Ya trae confianza No hay problema Probamos de nuevo Uno, dos y tres Luces Cámaras Acción Ya está Está chévere O está chévere Ya está Está pulenda Ya Aguarda, aguarda, aguarda ¿Qué pasa? Luces, cámaras Acción Y si de repente un mal paso Un mal movimiento ¿A quién dirige? Claro Fata La directora ¿Me entiendes o no? Ay ya La señorita La señorita directora Claro pues Señorita ¿Usted podría dirigir? Sí Usted va a ser la directora Del programa De esta película Si a usted le parece Un movimiento mal Así más o menos Usted dice ¡Corte! Y nos quedamos ahí Paradito ¿Ya? Una vez que nos hemos quedado Parado ahí Después de un ratito Tú nuevamente repites Luces, cámaras Y acción Cosa que seguimos La película ¿Ya choche? Ya Señorita En cada rato ¿Usted ya? Así que ya sabe Luz de cámaras Acción Y usted puede decir Corte a la hora Que se le da la gana ¿Ya? Usted es la director Usted dice Corte y a la miércoles Se corta Todo acá Usted manda Usted manda Volvemos de nuevo Entonces Ya está Uno Dos Y tres Luces Cámaras Acción Corte Luces Cámaras Acción Corte Luces Cámaras Acción Corte Corte ¿Qué onda? Luces Cámaras Cámaras Acción Adete la mierda A cada rato Corte ¿Y ahora ¿Qué pasó? Claro ¿Por qué? Como a cada rato Corte Un momento Más preciso Corte Como a cada rato Corte Uno queda así Así Un calambre Bajo Uno va a andar así La verdad Señorita Tiene que ser Un momento Preciso Cada dos veces Me han agarrado Usted ahí Se me rompe La columna Para este hueso No hay cemento Es un momento Preciso Sin cámara Lenta Pero un momento Preciso Ya está No hay problema Voltea para allá Uno Dos y tres Cámaras Acción Hola Yango Hola Ringo Vengo a desafiarte Yango ¿Por qué Ringo? Porque te has robado A mi mujer Yango ¿Y qué hay? Por eso esta noche Yo te voy a matar Yango Al rápido Del oeste Después de muerto Te voy a violar No, no, no Aguarda, guarda Corta, corta, corta ¿Qué pasa? Señorita ¿Cómo va a permitir Que él me viole? Por favor Repetimos la escena ¿Ya? ¿Repetimos? Sí, a la hora que él termina de decir, te voy a violar, dices corte, ¿ya? Por favor. O sea, no quieres así. Claro, pues como, en total es película de lo este o es película porno. Ya, voltea, voltea, voltea. ¿O tú crees que no duele esa baila? Ya, voltea. ¿Duele sí o no, flaco? Ya. Voltea, repetimos entonces las últimas palabras, voltea, Yango. Ya está. Voltea, Yango, voltea, las últimas palabras. ¡Vengo a desafiarte, Yango! ¿Por qué, Ringo? Porque te has robado a mi mujer, Yango. ¿Y qué hay? ¡Ajá! ¡Ajá! Por esto esta noche yo te voy a matar, Yango. ¡Al rápido de lo este! Después de muerto te voy a violar. Ahora di, violenme a mí. Una bromita, señorita. Se te aplaudan mucho, pues no, una bromita. No se vaya a molestar, señorita. O se ha molestado. No, entonces pase para adentro para violarlo. Venga, venga, venga. Gracias, gracias. Vamos a contar un chistecito. Ya, pero cápten el chiste, ¿ah? Pata que no cápten el chiste. Tienen que captar el chiste, miren. Una señora se compra dos perritas. Por nombre le pone, teta y teta. La señora iba al mercado con sus dos tetitas. Iba a la tienda con sus dos tetitas. Un día se va a la iglesia con sus dos tetitas, pero había, en la puerta había un letrero. No se admiten animales. La señora preocupada no sabía qué hacer con sus dos tetitas. Entonces justo sale un señor de la iglesia y le pregunta, Señor, disculpe, una preguntita. Señor, sí, señora, que sea. ¿Usted cree que a la iglesia me dejen entrar con mis dos tetas? El señor, disculpe, señora, ¿me puede repetir la pregunta? Ay, ¿usted cree que a la iglesia me dejen entrar con mis dos tetas? El señor le dice, señora, yo creo que sí, porque yo he entrado con mis dos huevos y no me han dicho nada. Muchas gracias, son ustedes muy amables. Queremos presentar el día de hoy en la ronda de los chitos, nuestro invitado, a un gran personaje que usted lo ve sábados y domingos en el programa Diálogo a las 8 de la mañana, el señor Obed. ¡Masías, señoras y señores! ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, acá todo es bamba. Universidad particular a Zángaro, ¿qué es esto? Todo puede ser bamba, pero esto de acá no es bamba. Ahí está. ¡Esto es diálogo! Va. Arranca. Ya. Un chistecito de ñaja ñaja. Llego que hablan allí. Estas eran doña cañaga que iban misios por la calle. ¡Oh, compadre! ¿Y ahora qué hacemos, loco? Está que estamos pasos, ¿ah? Hay que hacer algo, ¿no, coa? O la gente merece y adaptamos un banco. ¿Ya me compadre? Van. Y de arranque se consiguen dos matracas, patea la puerta del banco. ¡Pufla! ¡No, chamada! ¡Ya que la gente! ¡Ay, qué con el gato, carajo! ¡Más hacia arriba! ¡Está! ¡Alabaré! ¡Alabaré! ¡Y todos alabaré! Saludos para mi barrio Puerto Nuevo del Callao. Saludos para todos. Escuchen este chistecito. Un pirano se viene a burro desde Piura hasta Lima. A burro se viene, desgraciado, porque no tenía plata para venirse. En la entrada de Lima, al burro le da ganas de orinar. ¿Quién sabe que para orinar tiene que sacar su comienza, su acardal, ¿no? ¡Aaah! Y comienza a orinar y la gente pasaba. Él no es un policía tránsito, lo mira y le dice, ¡Oiga! ¡Venga para acá! Sí, señor. ¿Qué está haciendo? Nada. Recién acabo de llegar desde mi tierra y mi burro. Y mira lo que está haciendo su burro. Está orinando en la vía pública y está prohibido. Vaya a decirle que lo guarde o lo meto a preso. Pero, señor, que... ¡Venga! ¡Venga lo meto a preso! El pirano se acerca al burro y no sé qué le dice en el oído. El burro, obediente, comenzó... ¡Aaah! ¡Aplum! ¡Lo guardó! El policía se queda con la boca abierta y dice, ¿Qué? ¡Oiga! ¡Venga para acá! Sí, señor. ¿Usted qué le hizo al burro para que se lo guarde? Señor, si yo se lo digo, usted se va a molestar. ¡Dígame o lo meto a preso! Yo le he dicho, burrito, burrito, escóndetelo porque el señor policía te lo quiere morder. ¡Bravo, bravo, bravo! Un saludo para toda mi gente de ermitaño. Bueno, un chistecito este extranjero. No, es que nos piden saludo. ¿Por qué no nos saluda? Sí, pues, ahí los vecinos, mandan un saludo para los vecinos, ya, pues, ya. Estoy cumpliendo por si acaso, ¿ah? Bueno, resulta que este extranjero viene acá al Perú, quería conocer todo Lima para un taxi. ¡Por favor, señor! Sí, señor, ¿a dónde lo llevo? Yo quiero conocer todo Lima, por favor. Yo voy a tener muchos dólares, yo voy a pagar. Muy bien, señor. El gringo sube, el chofer vivo se lo lleva por la parada. ¿Dónde hay cerro de basura? El gringo se sorprende. ¡Oh, qué es eso! El chofer le engaña, ese es Machu Picchu. ¡Oh, Machu Picchu! ¡Oh! Al rato se cruza un perro, el gringo. ¡Oh, un momento, por favor, pare su carro! Yo, yo quiero saber cómo llamar a ese animal que ha cruzado. Bueno, aquí en el Perú a ese animal lo llamamos perro. El gringo, ¡Oh, perro! ¡Oh, mi país también, a ver, allá también llamar perro! Se van por la chacra y pasa, se cruza un chancho. El gringo, ¡Oh, un momento, yo quiero saber cómo llamar a ese animal que ha cruzado! Bueno, aquí en el Perú a ese animal lo llamamos chancho. ¿Ya? El gringo, ¡Oh, chancho! En mi país también, a ver, allá también llamar chancho. Ya se está basando el chofer ya. Se va más al fondo de la chacra y ve un burro. El gringo, ¡Oh, un momento, por favor! Pare su carro, yo quiero saber cómo llamar a ese animal que ha cruzado. El chofer, a Saúl, le contesta, a ese animal que en el Perú lo llamamos gringo. ¡Ya! ¡Gringo! El gringo, ¡Oh, carame, en mi país también, a ver, allá llamarlo ¡Chofer! ¡Bravo, bravo! Vamos a a contarles un pequeño chistecito nada más para darle paso aquí a mi gran amigo Bet. Rapidito, nada más. Imagínense ustedes para inteligentes subimos la temperatura dos senos, o sea, dos tetas. Salen de una orgía. ¿Ya? Salen de dos tetas así, abrazadas, y dicen hay que tomar un taxi porque estamos recontra, mamás. Y ahora sí. Un cura, un cura está haciendo una misa y está en plena misa y ven debajo del púlpito cien dólares. ¡Uh! ¡Ah! Lo pisa. Se queda ahí y un chiquillo lo había ¡Ampay! El chiquillo le dice ¡Hey! ¡Cura! ¡Cura! ¡Hey, cura! ¡Shh! Y el cura que no se hace y sigue con la misa ¡Este! ¡Hey, cura! ¡Shh! 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 Termina la misa y el cura le hace así Termina la misa ¡Padre! ¿Cuál es la mía? ¡Cincuenta dólares! ¡Mis cincuenta dólares! ¿Cuál cincuenta dólares? ¿Cuál cincuenta dólares? ¡Claro pues, padre! Yo vi que te habías pisado los cien dólares te dije la mitad y te dije después de la misa y tú me hiciste así ¿Qué quería? ¿Que delante de la misa te haga así? ¡Ja, ja, ja! 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 ...sobre los cómicos ambulantes Pero antes queremos mandarle un saludo a Navidad con mucho amor a todos los hogares del Perú ¡Ja, ja, ja, ja! Y también agradecer a cada uno de ustedes que nos acompañan este y todos los viernes aquí en Frecuentia Latina y desde aquí también les deseamos un pequeño saludo ¡Ja, ja, ja! del show de los cómicos ambulantes ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!